No mames, me vino a tirar el rumbo a chingar a tu puta madre, el pinche capa mierda ¿De qué hablas también? De tu publicación, wey De tu publicación, wey Ah, ya Eh, F5, aquí en Mercado, plaza en valor Mañana se va Puta madre, ¿verdad? Mentira, estaba de espalda, di tu puta madre, wey La matan al estaco, wey Pinche pop presumido A ver, le voy a seguir a mí, wey A ver si, intento A ver si era, wey, no sé muy bien, a ver A ver si era más arriba Oh, damn El manita, wey Hello there, Mr. Guy Hello there, Mr. Guy Hello, motherfucker Hello there, Mr. Guy Hey, man, just fucking die Ay, 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 ay ¿Qué tal la verga, no? ¿Qué tal de un tronito? ¿Qué tal? Estoy jugando con un pendejo, güey ¿Donde me has repado el pago? Eh, en las casas güey de... de villa ¿Qué tal? Oh, damn Eh, sí, hay cuatro Oww, ish Oww, ish He's mad No, 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 no Hey, he ganó Oh my God Oh, damn Oh, damn Daniel You fucking die, bitch Bueno Bueno, en lo que me estoy curando Eh, la tercera kill se hizo de esta manera, ok Vamos a dibujar un poquito Esta es la casa en la que estoy metido ahorita, ok Y este es el bote de gasolina Vamos a pintarlo rojito Ahí está, rojito Ok, vamos a dibujarnos a nosotros Yo soy este No, no Así Yo soy este, ok Y este es mi sniper Hasta, más o menos, digamos, como cuantos metros Digamos que unos... Mmm... Mmm... 40 metros No, no es cierto Sí, 40 metros, más o menos Había un jugador a 40 metros Y... El vato iba corriendo Y lo que hice yo fue saltar Y... Y... Pero bueno... Pero es que... Como el iba corriendo pues iba en esta dirección y pues murió Y... Aqui está su cuerpo Y... Ehhhh... Así fue la tercera kill Jajajajaj Jajajaj Eh! Behind you! Behind you man! Behind you! Oh my god Oh my god Oh my god Ah, we were just helping I was playing with this guy and another guy I got to get back I'm going to fall in I'm going to fall in that guy No, I'm going to fall in C3 I'm going to fall in C6 I'm going to fall in C3 I'm going to fall in C3 And there's no car 20 I have a car If there's no other guy here with me If there's no other guy here with me If there's no other guy here with me Eh, he was with the guy, don't you? Damn Daniel Oh my god I have a bad guy Damn Daniel I'm going to fall in C3 ¡Suscríbete al canal! La cruz del norte El norte ¿Qué te dije? ¿Pampusquimia volver a hablar? Ah, ya ¡Pinche culo! ¡Sarcal el sniper! ¡No! ¡Pinchiles culo! ¡Pero qué es, güey! ¡No, güey! ¿Por qué, güey? ¡Tú, güey! ¡Esa madre me la hace al Jim Prego, güey! ¡Este mato! ¡No! Es que sepa, ¿por qué los pinches carros no avanzan rápido, güey? ¡Aquí, güey! ¡A ver, güey! ¡Se quedan patinando! ¡Jijiji! ¡Se avanza rápido y no avanza! Es un momento en que tienes que cruzar la computadora sin el Explorer, güey Que, en plan, no estaba en internet, güey ¡Suscríbete! ¡La gané, güey! ¡Uhhh! ¡Suscríbete! ¡De arriba para el tetaníc! ¡Uhhhh! ¡Suscríbete!